A Córdoba la construimos todos los días. En Villa General Belgrano quedó inaugurado el Parque Industrial Tecnológico y de Servicios Número 44, desarrollado con aportes del Gobierno de Córdoba. En el mismo acto, el gobernador Juan Esquiaretti habilitó el suministro de gas natural para el predio y para el hotel Blackstone Country Village, que se enmarca en la obra de gasoductos regionales y en el programa Conectar Gas Industria. Con estas obras se potencia la industria sin chimeneas y se generan nuevos empleos en la localidad cuya principal actividad económica es el turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba, entre todos hacemos.